Nos encontramos aquí con el oficial Jesús Juárez Gutiérrez, aquí en la avenida Octava y Calle 37, se suscita un incidente vial, nos pudiera comentar al respecto. Así es, mire, tenemos un atropello, el atropello fue registrado a las 8.40 de la noche, aquí en lo que es la avenida Octava y Calle 37 Sur, donde participa una motocicleta itálica color negra, conducida por el jefe Jorge Arturo Noriega Reyes, el cual va conduciendo la moto en un sentido de sur a norte sobre la octava, llega y atropella a un peatón de nombre Ivonne López Rubio, de 20 años de edad, donde aquí, ojo, seguramente, pues las lesiones no fueron de consideración, llegó la unidad de una unidad de Cruz Roja, checaron a la señora, y pues no ameritó trasladar únicamente lo que fue el puro golpe y la crisis nerviosa que presentaba. El procedimiento aquí fue la detención de la moto, aseguramiento de la moto, ya que el conductor, pues, andaba conduciendo en estado de veridad, ahorita en estos momentos está haciendo un certificado allá en el Complejo de Seguridad Pública. ¿Nos puede repetir el nombre del conductor? Jorge Arturo Noriega Reyes, es el conductor de la moto, y la lesionada es Ivonne López Rubio. Venía en compañía de su niño, ¿verdad? Venía en compañía de su niño y de su esposo, afortunadamente, pues, no alcanzó a golpear ni al niño ni al esposo, únicamente la señora fue la golpeada. ¿Qué sanción aplica en este caso? En este caso es la infracción por conducir en estado de veridad y lo que es la infracción por atropello. Son las infracciones que conllevaría al conductor de la motocicleta. Y, lógicamente, la detención de las 36 horas del conductor por andar conduciendo en estado de veridad, es un artículo 49 de la ley de tránsito. Para finalizar, oficial, si nos pudiera decir la hora a la que se registra este incidente. El accidente fue registrado a las 8.40 de la noche del día de hoy, 26 de marzo. Gracias. No de nada.